Presentan limitaciones sobre todo en el alimento animal. Como resultado, disminuyen en la entrega de carne a las unidades militares y las ferias populares. Nosotros hemos ido buscando variantes con comida alternativa. Hemos utilizado el palmiche, el zancocho de nuestro comedor. Hemos utilizado también la barredura de trigo que hemos tenido en el molino del puerto de Cienfuegos. Porque del plan que teníamos de pienso de cerdo de 288 toneladas en el año, solamente recibimos 88 toneladas, el 30%. Este año cumplimos el plan de carne de cerdo al 80%. De un plan de 60 toneladas alcanzamos 47 toneladas de carne de cerdo. La cosecha cafetalera también muestra bajos rendimientos con respecto a años anteriores. En las más de 700 hectáreas con que cuentan, distribuidas en la región central, realizaron un control estricto de la floración que propicia el acopio de más de 9.000 latas del cerezo. La mejor floración que ocurrió fue la floración de mayo. Esto provoca que una parte de la producción de la cosecha se pase para enero y febrero. Nosotros estimamos un total de 9.030 latas para esta cosecha, de las cuales 6.030 las cosechamos ya al cierre de diciembre. Y la diferencia tenemos que recogerla ahora en esta etapa de enero y febrero. La ganadería está dentro de los renglones que introducen para aumentar las producciones y por ende la entrega de carne a las tropas. Una solución que a mediano plazo tendrá resultados. De igual manera incursionan en la producción de leche. Una alternativa que adoptan desde la división de la EJT Escambray como forma para aumentar sus producciones agropecuarias. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!